¿Qué tal mi gente? Como no podía faltar hoy los resúmenes de Superviviente 2023, esa gala final, ese debate final con Ion Aramendi y que una vez más a mí me demuestran que cuando se ven las personas, por algún motivo, tanto a Dara en este caso como a Raf, se ven la forma de hablar en televisión como a Dara, intenta desprestigiar a Raf, intenta hundirlo con cosas que son al final absurdas, que sin argumento, me ha tirado no sé qué a la cara. Y bueno, vale, Ion Aramendi le dice, si es muy sencillo, ¿quiénes estaban presentados? Yo no digo nadie, yo estoy seguro que si hubiera estado Jorge Javier o incluso Carlos Sobera le hubiera dicho, no, 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 dejarse de rollo, venga, que ¿quién lo ha visto? Bosco como pareja de ella, lo único que ha hecho, ahora lo vamos a escuchar, es defender que escuchó la conversación y dice Ion Aramendi, ¿alguien más vio? No, ¿alguien más vio? No, es que Bosco te ha dicho que él no lo vio, que él escuchó y claro, que como escuchó la conversación, la discusión, se imagina que al discutir a Dara de que le había tirado cosas a la cara, sería porque se las habría tirado. Y a lo mejor le sentó mal porque dijo, venga, toma para ti. Y se las dio en la mano o en los pies o lo que fuera, lo típico enfadado, pero en la cara, que es lo que a él le ha molestado, que casi casi se echa a llorar en directo, e incluso pide el abandono. Si es que pide el abandono a Raf, dice yo por respeto al programa, pero yo me puedo ir. No, pero ¿por qué te quieres ir? No sé que no sé cuánto. Claro, le estarían diciendo, dile que no se puede ir, que ya sabes cómo va esto. Porque evidentemente saben que un debate final, hay tensión, hay nervios, a Raf ya abandonó la semana pasada y evidentemente sabía que iba a pasar esto, ¿no? Que podía pasar esto. Al final es verdad que no abandonó. Y bueno, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Es bastante largo, pero porque es bastante intenso y hay muchísimas cosas que comentar. Me parece que Adar está bastante mal. Desde el principio está con ese rey tintín hablando sobre a Raf y a Raf en todo momento incluso está intentando extender puentes hasta que evidentemente se inventa lo de tirarle cacahuetes en la cara, ¿no? Nunca. Para nada. Yo lo siento así. Para nada, para nada. En nada. En nada. Al revés. Has hecho una ejercicio de intentar entender por qué... Vale, están hablando del tema de pesado. ¿Tú has sido pesado? Y él dice que nunca, que para nada, que nunca lo has sido. ¿Ya dice esto? Sí, sí, he hecho la ejercicio de entender y he dicho... ¿Y cuál es tu conclusión? A lo mejor repito muchas las cosas, digo a lo mejor no se lo he dicho en un momento, no sé. Aquí a Raf le podría haber dicho... Bueno, yo no sé si soy pesado, pero que me ha estado aguantando dos meses y medio sin ningún problema que yo sepa, todo lo contrario. Que me ha estado escuchando dos meses y medio y yo a ella. Pues bueno, a partir de dos meses y medio le he cambiado el chip, pues no sé por qué. Pero durante dos meses y medio ha sido el menos pesado del mundo. Porque estaba conmigo que no había otra persona. Éramos uñi y carne. Sí, sí, he recapado y he dicho... A ver en qué he podido fallar. A lo mejor... No sé. Pero luego... Es que claro, cuando el cambio de actitud no es por su parte, por a Raf, es por la otra parte, y tú no lo entiendes, pues él se creía, ¿no? Estando allí. No, yo creo que mira, se han paranoiado, hemos estado dos meses y medio de lujo, de repente cambia la actitud, ya hablaremos, ¿no? Ya se le pasará, ya hablaremos, se habrán paranoiado, lo típico. Y él siempre ha ido luchando a favor de intentar retomar esa relación. De hecho, hasta último no se ha estado llevando bastante bien, ¿no? Ya cuando han quedado cinco o seis concursantes, ha estado bastante bien, quitando el último día que discutieron por el tema del fuego. Han estado bastante bien. Pero oye, ya llega un punto que en el debate final no vais a ver más, entre comillas, ¿no? Otra cosa que coincide ahí en otro plató, que hombre, lo que no puedes permitir es que si tú dices, si tú no has vivido eso y tú no le has tirado los cacahuetes a la cara, evidentemente no lo vas a consentir. Y ahí se nota, yo me creo a Raf por la forma en la cual se ha intentado defender y lo nervioso que estaba en plan, no, no, es que no lo puedo permitir. O sea, la forma en la que lo decía, yo no me... Si no, yo creo que hubiera dicho, pero eso no es tontería, es verdad que te los tiré, pero fue sin querer, podría haber dicho, ¿no? Tampoco hubiera pasado nada, ¿no? No te quería dar queriendo, se fue sin querer, me enfadé, es verdad. Pero no, no, es que estaba bastante enfurecido por ese detalle. Igual que con lo de pesado, ¿no? Que es lo que está explicando aquí. Me he dado cuenta también que no he logrado entenderlo del todo, entonces tampoco me ha llevado a ningún lado. Sí, necesariamente. Lo que... Vale. O sea, que no te queda claro. Vamos a intentar que Adara nos cuente... ¿Otra vez? Sí. Venga, vamos allá. Vale, dice, otra vez, venga, vamos allá. En plan jocoso, en plan... Y Arraf está súper serio diciendo, vaya, la que me va a caer. Yo que he venido aquí para estar tranquilo, y aquí que me van a poner en tesitura con esta, con Manuel Corté y con el de la moto, en fin. Pues a ver... No te queda claro o no le queda claro a Arraf. Y es verdad que también a Dara, por lo que hemos... Es el rintintín también, ¿no? Ah, no le queda claro, vale. No sé, en fin. Y mira que no me queda mal, pero al final este tipo de cosas no me gustan. Ante la reacción del público, y muchas veces en casa, no ha quedado claro para el espectador. Bueno, pero el público sabemos que varía, depende del día. Depende del día, se apoya a unas personas o a otras. A esto se le llama mal perder. A esto se le llama mal perder. Depende del día, abuchean a uno, abuchean a otro, ¿no? Esto es mal perder. Arraf tuvo buen ganar, o sea, buen perder, perdón, sin haber ganado, habiendo quedado cuarto, en la entrevista que le hicieron, en el propio 3-5, tras las cámaras, justo al finalizar el reality. Justo al finalizar la final. No, no, yo estoy muy contento, no sabía que tenía tanto apoyo, que tal que cual. Cualquiera de los cuatro podíamos haber ganado. Fue súper elegante. Me gustaría que a Dara hubiera dicho lo mismo. Pero en este caso concreto... Sí. ¿Puedes explicárselo a Arraf para que lo entienda? ¿Otra vez quieres que te lo explique? Pues vamos allá. A ver, por detrás de cámaras me tratabas de una manera y delante de cámaras me tratabas de otra. Estos son acusaciones graves, porque si dice que delante de cámaras te trata bien y detrás de cámaras te trata mal, te está tachando prácticamente... o de mal compañero o de cierto maltrato. Vale, la palabra es muy fuerte, pero bueno, para que me entendáis, de que nos ha tratado bien es un maltrato, ¿no? Entonces lo que no me gusta, lo que está aquí insinuando... Estoy un poco cansado de que insinúes detrás de cámara que yo te trataba mal o de diferente manera. Estoy un poco cansado de que uses eso. Es que él tiene su versión y yo tengo la mía. No, no, no es versión, es la realidad. O sea, yo lo permití... Es que ¿sabéis lo que pasa? Al final lo único que nos queda aquí, porque claro, la baza de Adara es lo que pasa detrás de cámara, pero nadie puede corroborar lo que dice. Porque es que ni siquiera, ni siquiera mintiendo... Es que claro, como estás mintiendo, nadie la apoya. Es que no hay nadie. Dice que había varias personas. Vale, pues es lo que va a contar ahora. Bueno, ¿y por qué no salen esas varias personas? Ya recordáis lo que pasó con Yaisa. Si no llega hasta aquella cámara, aquello de maricona, ¿en qué hubiera quedado aquello? ¿A Rafa es un mentiroso expulsado no sé qué? Y al final Yaisa hubiera llegado al final. ¿Os imagináis que esa cámara no hubiera estado? Pues esto es lo mismo. A Dara a lo mejor, si estas mentiras que la acusaba en aquella ocasión hubieran salido a la luz, que esas imágenes que en realidad no existen y no hay nadie que lo pueda corroborar, si se le hubiera puesto más empeño en aquella semana en esto, hubieran dejado por mentirosa a Dara, ¿no? En ese momento dije, bueno, voy a entenderla, que está enfadada, no le ha gustado lo que le he dicho o lo que sea. Pero de ahí, a que intentes jugar de esa manera, a mí no me ha gustado, la verdad. No me ha gustado. Y en ese momento dije, bueno, puede ser una equivocación, no quise pensar mal, dije, bueno, no sé por qué habrá cambiado. El que noté el cambio al final, el que noté el cambio, que noté que cambiaste por completo, fui yo. Es más, la semana anterior, detrás de cámaras, me acerqué a Jonan y a ti una vez, me acuerdo, y os dije, a Dara, Jonan, ¿os pasa algo conmigo? Que estábamos en la jaima esa. Para que veáis, Jonan no desmiente esto, ¿eh? Jonan no desmiente esto. Se acercó a ellos dos, detrás de cámara, simple y llanamente, para intentar tender puente. Oye, ¿os pasa algo conmigo? Porque no lo entiendo, ¿no? No sé, os noto un poco distante. Desde esa semana ya parecía un poco... Jonan está diciendo que sí con la cabeza. Fue raro, entonces fui como hilando y dije, joder... Y sabéis que Jonan rema a favor de a Dara, de todas maneras, pero bueno, en este momento, dije, sí, 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 bueno, sí, hablaste con nosotros. Está diciendo que sí con la cabeza. Llegué a pensar un poco, un poco mal al final. Dije, ¿qué coño está pasando aquí? No entiendo... Perdona la palabra. No entiendo nada. Pero luego dije, joder, yo conozco a Dara y en la vida me traicionaría. No, no, yo creo que no... no haría nada de eso. Y yo he seguido pensándolo hasta el final. Le he dicho a Dara, yo creo que me he llevado una amiga, me apoyan en los momentos y yo creo que los momentos que hemos vivido han sido verdaderos. Tú sientes que no has traicionado a Dara, pero sí sientes que ella te ha traicionado a ti. Te lo piensa. La palabra es muy fuerte para él. La palabra es muy fuerte, yo creo. Fijarse, para Raf, esa palabra es muy fuerte. Si no dices nada, entiendo que sí. Sigue pensando. Mira para abajo, sigue pensando, no lo tiene claro. Esa palabra para él es muy fuerte. He estado intentando un consinónimo. Sientes que te ha traicionado. Es tan duro. Y a Dara mienta con el recochineo. Ay, pobrecito. Es tan duro. ¿Vale? Este juevesito de la televisión a Dara se lo tiene muy trillado y a Raf es que está intentando hablar con las vivencias, no con el show televisivo. Que teníais una relación y de repente aquello varió, no entiendes muy bien por qué, y te traicionó. ¿Así lo sientes a Raf o no? Sí, he sentido... Hasta el día de la final. El día de la final cuando dijo que... Que era muy pesado. Como que lo llevaba escondido. Ahí es cuando me dolió más. No es algo del otro mundo. A lo mejor soy pesado, de verdad. Pero que no me lo esperaba. No me lo esperaba. Y ahí es verdad... Aquí si hubiera estado bien lo que os dije al principio del vídeo, ¿no? Bueno, si es pesado... Bueno, ha sido dos meses y meses, tío, muy pesado, pero tú lo has estado aguantando sin problema, ¿no? He sentido como que todo lo que se ha ido acumulando... Yo qué sé, lo de la pizza, lo de esto... Al final todo lo que se ha ido acumulando como que ha ido cogiendo consistencia. De verdad, me parece una exageración todo. ¿Tú sientes que no le has traicionado? Yo estoy diciendo lo que siento. Es algo brutal. Te hago la misma pregunta. Ni más ni menos. Está diciendo lo que siente. En ningún momento la está acusando de nada grave. Está diciendo que se sintió un poco decepcionado. No ha querido usar la palabra, pero un poco decepcionado. Esperaba que cambiase, que no sabía qué le había pasado con él. Y punto. Pero en ningún momento la está acusando de nada, fijarse. Y es Adara la que está permanentemente a la defensiva. Adara, ¿tú sientes que no le has traicionado? Y él sí te ha traicionado a ti. Él sí a mí. Para que os fijéis cómo son las cosas. A Raph, que yo desde fuera veo casi que a Adara le ha pegado una puña en la trapera y ha sido traicionado, no se atreve a decir que a Adara le ha traicionado, pero a Adara sí se atreve a decir sí, sí, él sí me ha traicionado. ¿En qué te ha traicionado? Yo no lo he visto. Porque todo el concurso de Adara con la Raph en cuanto a traiciones se basa en detrás de las cámaras. Delante de las cámaras no es capaz de decirnos algo que le haya hecho mal o le haya hecho sentirse traicionada, ¿no? Vamos a ver, Jon y yo nos conocemos a la perfección. Si yo sé que Jonan está en un día malo o está desbordado, yo no me voy a poner a tirarle de la cuerda, a ponerle en una situación incómoda delante de cámara. Es situación incómoda te he puesto, Adara. Dilo. Pues mira, una vez me tiraste esas almendras a la cara. ¿Cómo? Otra vez. Mira, por la forma por la forma de responder a Raph de decir ¿cómo? Esa forma de decir que le sale de dentro de ¿qué te estás inventando? Yo eso ya me lo creo. Y ella la carita que está poniendo ahora mismo ¿vale? Para los que lo visteis ayer y lo estamos aquí comentando es como bueno, así exactamente no fue. De hecho, cuando le pregunta a Jon Garamendi dice que básicamente me los tiró a la cara básicamente no es literalmente. Básicamente es bueno, me los tiró cerca o da a entender que no es en la cara pero me los tiró. ¿Vale? Que puedo estar enfadado y se los puedo tirar a los pies, a las manos en la cara no. No ha dicho sí. Me dio un ojo literalmente en la cara. No, no. Dice bueno, básicamente. Atentos. Sí, había más personas delante. ¿Te he tirado almendras a la cara yo? Había más personas delante, no sale nadie. Había más personas delante pero no las voy a sacar. ¿Qué personas? ¿Cuándo ha sido este momento? Una vez tiraste almendras a la cara, acabas de decir. ¿Cuándo ha sido este momento? Nos habíamos quedado. Bueno, vuelven de los anuncios, lo típico. Has dicho que Arrat te lanzó almendras a la cara. Almendras a la cara. Concreta. Las fue a pasar a otro... Es que de verdad. Las fue a pasar, estábamos todos comiendo almendras, las fue a pasar y cogí y me las tiró a la cara. El gesto que hace ella, las fue a pasar y se le dio la cara. Sí. Me parece muy fuerte. Y muchos más ejemplos. Pero te las lanzó a la cara o las lanzó y... Las lanzó y me las tiró a la cara, vamos, básicamente. Pero es que hay... Me las tiró a la cara, básicamente. En ningún momento ella dice no, no, no. En toda la cara me dieron tres o cuatro. De hecho me dio la nariz o el labio o el ojo. No. Se las tiró a lo mejor cabreado. Que no estoy diciendo que esté bien, ¿eh? Quiero hacerlo claro. No estoy diciendo que esté bien. Pero si no te las tiró a la cara, no mientas. Es a lo que voy. Si te las tiró al cuerpo, enfadado o sin querer, porque fue muy rápido, lo que fuera. Y eso es otra cosa. Insisto, que él hubiera terminado ante a Raf diciendo te pido disculpas antes que negándolo. Yo me creo a Raf. Lo siento. Muchos más ejemplos así. Había otra cueva. Pero cuéntame quién lo vio. ¿Quién lo vio? Venga. Por favor. ¿Tú lo viste, Bosco? ¿Quién lo vio? ¿Visteis el lanzamiento de Almen? Ahora Bosco, su momento de oro, ¿vale? Su momento de oro está como si... Yo lo vi... En fin, un poco como el doble de Pocholo a nivel baja escala intentando explicar... me acuerdo la discusión. ¿Te acuerdas la discusión? ¿Te acuerdas la discusión? Recordármela, porfa, y cuándo tiré almendras porque no me acuerdo. Yo me acuerdo que... Voy a intentar ser exacto posible. Yo me acuerdo que en playa... Creo que era... Bueno, en una playa muy bonita. Yo me acuerdo que sí que había el tema de las almendras y sí me acuerdo que hubo una idea. Que le tiré almendras a la cara. ¿Tú lo dices a la posta o no? Pues no sé porque no estoy en tu cabeza. No, lo voy a decir. Pero sí que hubo la discusión. Discusión, pero en ningún momento está afirmando que le tiró... Es que él lo vio. Que sí he tirado almendras a la cara. No sé si hubo discusión o no. ¿Yo he tirado almendras a la cara a alguien? Yo me acuerdo de la discusión. Yo solo sé que si Adara dijo eso sería porque a una almendra le cayó a la cara. No, entiendo. ¿Alguien más? Gracias. Pero vamos a ver. En ningún momento él lo vio. Simplemente que a lo mejor a Raph le tiró al cuerpo o a las manos enfadado los cacahuetos o las almendras pero en ningún momento en la cara. Es que nadie lo está afirmando. Todo lo que cuenta Adara es detrás de cámara. Todo. Y a Raph todo lo que intenta contar es delante de cámara quitando la conversación que tuvo con Joran y con Adara que ninguno de los dos lo han desmentido y era para tender puente. ¿Vale? Para que os fijéis lo que cuenta uno y lo que cuenta el otro. No desmienten a Raph cuando habla detrás de cámara y cuando habla Adara de cosas detrás de cámara pues no hay nadie que pueda corroborar su versión. Eso es una conjetura evidentemente pero no es ninguna certeza. O sea Adara se quejaba de todo con a Raph desde que llegó su madre Elena y tal de ahí en adelante su concurso cambió y punto. O sea prácticamente le vino a decir estás haciendo ganador a Raph sépárate de él ¿no? Pero de verdad es que es una situación Esto es un detalle quieres decir Claro es un detalle son detalles que se van acumulando y acumulando y acumulando hasta que al final A Raph empieza a ponerse nervioso solo es un detalle como si fuese verdad de eso Son muy determinadas situaciones un montón de situaciones que se van acumulando Esto sí que no me lo esperaba de ti Es que esto ha pasado hace mil años Es que yo te he tirado almendras a la cara una vez Me da exactamente igual Sí Yo flipo chaval Yo no tengo palabras No tengo palabras Es que ¿Sabes lo que pasa? Que a Raph le sigue teniendo cariño y está como súper decepcionado como ¿Me estás haciendo esto a mí en directo? O sea al último día te estás inventando esto chorradas para dejarme mal insinuando que te maltraté detrás de las cámaras y con esa sonrisita y él está a punto de llorar y queriendo abandonar O sea es lamentable Sinceramente yo no sé qué tipo de contrato tienen dicen por respeto al programa pero yo creo que es porque le habrían puesto las pilas a todos para que ninguno abandonase y es lamentable es lamentable lo que tiene que vivir encima por una chorrada si es que fuera cierta que lo dudo Yo no sé si el apoyo es a Raph o a Dara yo creo creo que el apoyo es a Raph porque al principio con a Dara cuando lo dijo no he estado muy mucho con ella Es que ¿Qué te voy a decir? Ya cada uno ha explicado lo que siente lo que cree que ha vivido yo he vivido eso no me he sentido cómoda no me he sentido bien No has vivido eso no mientas a Dara yo no te he tirado almendras en la cara en la vida no voy a aguantar mentiras tío de verdad o sea yo de verdad o sea John de verdad que esto yo no de verdad o sea es que está muy nervioso está está como queriéndose sentar bien como queriéndose levantar joder eh por respeto al programa que te cojo y me voy no te lo juro te lo juro te lo juro no a Raph te lo juro te lo juro dice la verdad al final te hace daño o te hace llorar el que quiere y no el que puede ¿vale? alguien te puede decir mil cosas y tú decir bueno si este para mí no es nadie no te duele ¿no? pero es que para él hasta último momento ha tenido la esperanza de bueno no que yo he vivido dos meses y medio con ella que es que ha sido mi apoyo aquí y bueno se habrán paranoiado intentar ha estado siempre remando a favor de intentar recuperarla como amiga porque es que no se lo creía ¿no? dice algo le ha tenido que pasar ya hablaremos fuera o algo y tal y ahora pues está flipando está flipando que está aquí a punto de llorar no 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 es que no ¿qué estás sintiendo en este momento? pues siento pues me siento mal ¿cómo fue? no no voy a es que no sé no se levanta y se va porque no hay mientras que corta yo es que es que es que me quedo sin palabras flipas es que yo me quiero me quiero ir pero por lo que ha dicho Adara que vamos a ver por inventarse eso ¿estamos de coña o qué? de verdad yo ya no no estamos de coña a mí que me que de verdad yo ya esto es que estamos de coña es lo que te digo yo si estamos de coña pues o sea yo te he tirado almendras a la cara tú eres capaz de decir estamos hablando estamos conversando no 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 estoy conversando estás diciendo que yo te he tirado almendras a la cara ¿qué te pasa? ¿te se nos ha acorralado? ¿cómo? por eso te quieres ir no no me siento acorralado estoy viendo que vale Adara no juega limpio no es una persona que diga mira te voy a dar más datos te voy a decir otras cosas que me han molestado no 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 ella está jugando al show televisivo de ay que te sientas acorralado no por eso estás así no no es que él se sienta acorralado es que se siente que le estás haciendo el movie en plena televisión que te estás inventando algo de lo que él no sabe ni cómo explicarlo porque es que él no siente que te haya tirado nunca nada a la cara que estás mintiendo y no me gusta y no me gusta yo de verdad no y como no me gusta y no me gusta esta situación yo no tengo por qué aguantar esto y vos cada vez que lo enfocan tiene una cara que el pobre que dice ¿dónde me he metido yo? porque yo tampoco lo he visto la verdad las cosas como son no lo he visto y creo que se está creyendo a Raf pero es que me están poniendo vídeos y yo tendré que comentarlos pero no inventaste cosas a Dara yo cuando te he tirado almendras a la cara pero había más personas delante que yo no me he metido nada ¿quién había delante? ¿quién le he tirado almendras a la cara? dílo ¿quién es? no había nadie dílo dílo venga ¿quién había delante? nadie no había nadie delante aquí acaba el clip yo estoy flipando sinceramente mi gente y nada yo para mí totalmente decepcionado con a Dara siempre me ha gustado lo he dicho y la verdad que me llevo una grande sesión en Superviviente desde que empezó desde que empezó a hacerle el vacío a Raf y sabéis que con a Raf al principio fui muy crítico me creía más a Manuel que a él y ya luego viendo más y viendo más y viendo más dije no, no, no aquí hay algo que me falla y veo que es verdad que a Raf está intentando tender puente ha intentado hablar con él fue muy bueno cuando vi a Raquel Boyo intentó de nuevo otra vez tender puente y tal pero oye el chaval le tiene una inquina impresionante de hecho sigue reventada hasta el último día ha tenido otra discusión con él en pleno debate que también me imagino lo voy a comentar en otro vídeo así que nada poco más puedo deciros no me creo a Dara me creo a Raf me gustaría saber también vuestra opinión nos vemos en el siguiente vídeo un saludo no me voy a comentar no me voy a comentar